En el desierto, el aire se llenó de tensión cuando los ojos hambrientos se fijaron en su presa. Esta vez, sin embargo, la presa no era desesperada. Una apuñalada poderosa y repentina, los cuernos mortales brillaron en la última luz del sol del día. El cazador se convierte en presa, el equilibrio de poder se invierte en un choque brutal. Las leyes de la naturaleza fueron reescritas en un momento lleno de sangre y venganza. Estés donde estés, deja que Documental de Animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Momentos en que la presa derriba al depredador con sus cuernos mortales. La intensa batalla física y mental tiene lugar entre un venado y una manada de jaguares. Con la velocidad del rayo, agarra al venado y lo muerde con fuerza. Pero el venado se negó a fallar. El venado de repente se dio la vuelta con una velocidad asombrosa. Los cuernos afilados se elevaron y una poderosa apuñalada del ciervo lo cambió todo. El jaguar no tuvo tiempo de reaccionar, fue apuñalado directamente en su pecho y rebotó. El dolor se extendió repentinamente por todo su cuerpo. Un rinoceronte se mueve en el área de barro salvaje. Porque los rinocerontes son bastante pesados y pueden atascarse fácilmente en el barro. Esto creó una oportunidad para un león hambriento en los alrededores. El león se acercó con la esperanza de encontrar comida rápidamente. Sin embargo, los rinocerontes, aunque atrapados y posiblemente más débiles en esa situación, no tenían miedo en absoluto. Utiliza sus grandes cuernos para crear una actitud imponente y amenazante. El león, aunque sea un depredador muy atrevido, debe mantener las distancias con el rinoceronte. Los grandes y poderosos cuernos del rinoceronte son capaces de lastimar gravemente a los leones. La audacia e intimidación de los rinocerontes hizo que los leones retrocedieran. Los machos de Rebeco poseen grandes y poderosos cuernos, los cuales se desarrollan cada vez que llega la época de apareamiento. Durante este periodo, los rebecos machos competirán entre sí para determinar quién está en la parte superior del grupo y tiene derecho a liderar. Esta pelea a menudo se lleva a cabo utilizando sus cuernos y su fuerza muscular, creando escenas de lucha intensas e impresionantes. Las peleas entre rebecos machos no son solo para demostrar poder, sino también para elegir quién es lo suficientemente fuerte como para fecundar a la hembra. Las jirafas a menudo muestran fuerza y autoridad peleando usando sus largos cuellos y grandes cuernos. Cuando las jirafas atacan entre sí con sus cuernos, es un golpe poderoso y como parte del establecimiento de una posición en la manada, se producen lesiones graves. Un venado fue golpeado con poderosos cuernos, heridas sangrantes en el área de la cabeza, fue herido y cayó al suelo. Los ataques entre jirafas no suelen ser tan feroces y brutales como los de otros animales. Sin embargo, también causa daños graves y puede provocar la pérdida de vidas. Las peleas entre alces poderosos, brutales y viciosos son un desarrollo interesante en el mundo natural. Las situaciones de caza intensa entre ellos a menudo surgen cuando los competidores compiten por la comida, el hábitat o el control del territorio. Esta es una lucha intransigente, ya que ambos bandos están decididos a demostrar que son únicos y dominantes. En la persecución, estos ciervos muestran su virilidad, haciendo gala de su increíble fuerza muscular. Los grandes cuernos, que eran símbolos de autoridad, se convirtieron en sus principales herramientas de ataque y defensa. Las feroces colisiones entre estos cuernos crean ecos de sonidos y vibraciones por todo el lugar, evocando imágenes de aventura y ferocidad. En algunas situaciones especiales, el búfalo puede atacar y contrarrestar al león, usando sus cuernos como arma. En una pradera salvaje, un león hambriento decidió buscar una presa para cazar. El león entró en la manada de búfalos que pastaban y trató de atacar. Sin embargo, el búfalo detectó la presencia de leones y percibió el peligro. Al ver el ataque del león, el búfalo que pastaba aceptó el desafío. Se vuelve y se enfrenta al león. El búfalo levantó en alto sus enormes cuernos, listo para atacar o defender. El cuerno de un búfalo puede ser un arma eficaz para lastimar a un león si ataca. El ataque se volvió intenso, el león se volvió cada vez más difícil al ser atacado de vuelta. El cuerno ayudó a la manada de búfalos a perseguir al león para que se retirara. Desafortunadamente, cuando un león se pierde en una gran manada de búfalos, recibe puñaladas por todo el cuerpo, el dolor y la impotencia es lo que el león tiene que pagar por atreverse y atacar a tal manada de búfalos. El ciervo rojo es también un animal que lucha para competir por la posición social y el control del territorio. Al igual que la gamusa, los ciervos rojos machos también usan sus grandes cuernos para competir y mostrar fuerza durante la temporada de apareamiento. La lucha es intensa y puede causar heridas graves a ambos bandos. Ciervos fuertes con cuernos grandes y mejor habilidad en lucha, a menudo tienen una mayor posibilidad de ganar y ganar territorio. Cuando un lobo hambriento siente el dolor de un bisonte comiendo hierba, los ojos del lobo se iluminaron con el deseo de encontrar comida. Sin embargo, el bisonte, aunque es un animal que no parece ágil, es un animal muy fuerte y tiene una asombrosa capacidad para defenderse. Cuando siente peligro, rápidamente huye. Cuando se enfrenta, el bisonte levanta sus grandes cuernos y se enfrenta al lobo. Ofrece puñaladas poderosas e impredecibles. La puñalada de bisonte es un arma muy eficaz para engañar a los lobos y protegerse. En esta situación, el coyote puede verse amenazado y gravemente herido por la fuerte resistencia del bisonte. Los jabalíes no se comen fácilmente. Ya sabes, viven en la naturaleza, nadie es amable. Serán entrenados para cazar y defenderse de los oponentes. Los jabalíes pueden alcanzar velocidades de hasta 48 kilómetros por hora cuando corren. Esta velocidad les ayuda a escapar de los depredadores que se acercan a ellos en busca de seguridad. Los jabalíes parecen feroces, pero prefieren correr a luchar. Pero pueden ser oponentes feroces si se les obliga. Printa feroces perros salvajes contraatacan sin miedo. El jabalí es una especie con fuerte resistencia. Incluso cuando se enfrentan a un grupo de hienas sedientas de sangre, los jabalíes no se convierten en su almuerzo. Molesto porque las hienas invadieron su territorio, el jabalí se apresuró a ahuyentar a las hienas. Al no ser carnívoro, el jabalí puede convertirse en un oponente formidable para muchas especies. Con cuatro colmillos afilados y la capacidad de correr rápido, el jabalí puede defenderse y atacar a las águilas cuando se siente amenazado. Entonces, el águila rápidamente dirigió su ataque a un jabalí joven. Cuando el jabalí joven estaba absorto en la búsqueda de comida, el águila aprovechó esta oportunidad para descender en picado para atacar y matar a la presa. La madre de jabalí Luego descubrió la situación y comenzó a buscar a su hijo. Al ver eso, el águila de repente voló hacia el árbol, dejando que la presa que acababa de cazar se escondiera. Después de ver que la madre de jabalí estaba lejos, no había peligro alrededor. El águila voló hacia abajo, fijó al jabalí en su pata, y lo robó en un arbusto cercano para comer. Con su cuerpo fuerte y garras afiladas, las águilas tienen la capacidad de desgarrar a sus presas en pedazos más pequeños para una fácil digestión. La comida es una parte importante de la energía y la supervivencia de un águila. Y la caza exitosa le ayuda a asegurar los nutrientes que necesita. Los jabalíes son animales comunes en las praderas africanas, son animales algo inusuales. No son completamente herbívoros, cuando tienen hambre pueden atacar a las crías de otros herbívoros. Al poseer un tamaño no demasiado grande, se consideran presas ideales para muchos depredadores. Eso significa que tienen que enfrentarse constantemente al peligro. Sus enemigos están en todas partes, la muerte puede atacar en cualquier momento. Especialmente los jabalíes que no son capaces de defenderse y reaccionar rápidamente ante los depredadores, al salir de la cueva se matan fácilmente. Los depredadores nunca perderán la oportunidad de ser devorados. Para depredadores solitarios como los leopardos, los jóvenes jabalíes están indefensos y se convierten en presas ideales. La falta de vigilancia de la madre jabalí creó una oportunidad para que el leopardo actuara. Rápidamente atrapó un jabalí cuando salió de la cueva. Incluso los jabalíes adultos a veces tienen dificultades para evitar los ataques de leopardos. Como un asesino, se abalanza sobre su presa en un abrir y cerrar de ojos, evitando al mismo tiempo los colmillos del jabalí. La supervivencia es importante en este lugar salvaje, por lo que los animales siempre están buscando comida. Cuando las fuentes de alimentos son escasas, están dispuestos a elegir presas peligrosas. El hambre y la seta han vuelto a los depredadores de sangre fría. Los jabalíes son siempre la presa a la que apuntan los leones cuando tienen hambre. El jabalí está muy extendido en las estepas del África Subsahariana desde Senegal hasta Etiopía y Sudáfrica. No en las áreas selváticas o desérticas. El jabalí de tamaño no demasiado grande suele ser el objetivo favorito de los depredadores en la sabana africana. Con cuatro colmillos y una gran cabeza en forma de bala, los jabalíes parecen muy agresivos. Pero por lo general, evitan pelear contra depredadores como leones, leopardos, perros salvajes o hienas huyendo o enterrando madrigueras. En este caso, parece que la entrada a la cueva está bloqueada, por lo que el jabalí decide acelerar para derrotar al enemigo. Incluso atacan a los cachorros de leopardo. Cuando los depredadores lo acorralan, el jabalí atacará con su afilado colmillo inferior que puede crecer hasta 6 pulgadas del largo. Los jabalíes adultos tienen colmillos superiores largos y curvos que pueden crecer hasta 2 pies del largo. El jabalí puede no ser la criatura más hermosa o elegante del reino animal, pero son notables por su fuerza, inteligencia y flexibilidad. El contraste con el jabalí, el águila tiene una posición fuerte y a menudo es un depredador notorio en la sabana africana. La amplia envergadura le permite al águila moverse eficientemente por el aire y tiene la capacidad de flotar para buscar y cazar en grandes praderas. Cuando no puede esperar a que aparezca su presa, el león va a la guarida del jabalí a cazar e intenta cavar el suelo para levantar al jabalí. Los leones pueden escuchar los movimientos más pequeños desde el suelo que los humanos no pueden captar. Incluso con las orejas pegadas al suelo. Desafortunadamente para el jabalí, no tenía forma de escapar. Cuando caza con orgullo, la tasa de éxito del león será mayor. Ante tal orgullo del león, el jabalí casi no tiene forma de sobrevivir. Esta es la naturaleza, el ciclo de nacimiento y muerte siempre tiene lugar. parecen ser un refrigerio rápido para los depredadores. Será mucho más difícil si la jabalí está embarazada y en proceso de criar hijos. Esa es la debilidad a la que apuntan los leones. Aunque no quiere enfrentarse a un depredador, pero su instinto maternal no les permite renunciar a sus hijos. Ante el peligro, el jabalí decidió darse la vuelta y atacar. Su cuerpo y fuerza no se pueden comparar con los de un león, pero el jabalí tiene la ventaja de tener dos colmillos como arma de autodefensa. Este contraatac inesperado confundió al león. Tiene miedo de la ferocidad del jabalí. El león aceptó irse. No había comida para su cachorro. El águila es un ave muy poderosa. Con alas anchas y garras afiladas, las águilas son capaces de volar alto y rápido, así como de atacar a cualquier presa. Esta es también la razón que le ayuda a firmar su máximo poder en el cielo. Ninguna especie puede bromear con el águila porque es fácil convertirse en comida para un depredador despiadado. El águila representa el poder y la crueldad del mundo natural. Es uno de los depredadores más temidos en el cielo y su presencia es suficiente para que otras especies sientan temor y cautela. Las águilas suelen buscar lugares altos para observar fácilmente a sus presas. No suelen tener prisa, pero son muy autosuficientes y valientes en la casa. La salud resiliente y entrenada desde muy joven le ayuda a superar las circunstancias más difíciles. por lo tanto, su instinto siempre es buscar y atacar activamente a sus presas. Y parece que esta vez el águila se ha encontrado con una presa atractiva. Era una manada de jabalíes que seguían a su madre para encontrar comida. La guerra entre el águila y el jabalí promete ser un intenso combate en el que las dos especies se enfrentarán cara a cara y usarán sus habilidades especiales. Sin embargo, un jabalí adulto no es una presa fácil para un águila. La intensa batalla física y mental tiene lugar entre un venado y una manada de jaguares. Con la velocidad del rayo, agarra al venado y lo muerde con fuerza. Pero el venado se negó a fallar. El venado de repente se dio la vuelta con una velocidad asombrosa. Los cuernos afilados se elevaron y una poderosa apuñalada del ciervo lo cambió todo. El jaguar no tuvo tiempo de reaccionar, fue apuñalado directamente en su pecho y rebotó. El dolor se extendió repentinamente por todo su cuerpo. Un rinoceronte se mueve en el área de barro salvaje. Porque los rinocerontes son bastante pesados y pueden atascarse fácilmente en el barro. Esto creó una oportunidad para un león hambriento en los alrededores. El león se acercó con la esperanza de encontrar comida rápidamente. Sin embargo, los rinocerontes, aunque atrapados y posiblemente más débiles en esa situación, no tenían miedo en absoluto. Utiliza sus grandes cuernos para crear una actitud imponente y amenazante. El león, aunque sea un depredador muy atrevido, debe mantener las distancias con el rinoceronte. Los grandes y poderosos cuernos del rinoceronte son capaces de lastimar gravemente a los leones. La audacia e intimidación de los rinocerontes hizo que los leones retrocedieran. Los machos de Rebeco poseen grandes y poderosos cuernos, los cuales se desarrollan cada vez que llega la época de apareamiento. Durante este periodo, los rebecos machos competirán entre sí para determinar quién está en la parte superior del grupo y tiene derecho a liderar. Esta pelea a menudo se lleva a cabo utilizando sus cuernos y su fuerza muscular creando escenas de lucha intensas e impresionantes. Las peleas entre rebecos machos no son sólo para demostrar poder sino también para elegir quién es lo suficientemente fuerte como para fecundar a la hembra. Las jirafas a menudo muestran fuerza y autoridad peleando usando sus largos cuellos y grandes cuernos. Cuando las jirafas atacan entre sí con sus cuernos es un golpe poderoso y como parte del establecimiento de una posición en la manada se producen lesiones graves. Un venado fue golpeado con poderosos cuernos y heridas sangrantes en el área de la cabeza fue herido y cayó al suelo. Los ataques entre jirafas no suelen ser tan feroces y brutales como los de otros animales sin embargo también causa daños graves y puede provocar la pérdida de vidas. Las peleas entre alces poderosos brutales y viciosos son un desarrollo interesante en el mundo natural. Las situaciones de caza intensa entre ellos a menudo surgen cuando los competidores compiten por la comida el hábitat o el control del territorio. Esta es una lucha intransigente ya que ambos bandos están decididos a demostrar que son únicos y dominantes. En la persecución estos siervos muestran su virilidad haciendo gala de su increíble fuerza muscular. Los grandes cuernos que eran símbolos de autoridad se convirtieron en sus principales herramientas de ataque y defensa. Las feroces colisiones entre estos cuernos crean ecos de sonidos y vibraciones por todo el hogar evocando imágenes de aventura y ferocidad. En algunas situaciones especiales el búfalo puede atacar y contrarrestar al león usando sus cuernos como arma. En una pradera salvaje un león hambriento decidió buscar una presa para cazar. El león entró en la manada de búfalos que pastaban y trató de atacar. Sin embargo, el búfalo detectó la presencia de leones y percibió el peligro. Al ver el ataque de león el búfalo que pastaba aceptó el desafío. Se vuelve y se enfrenta al león. El búfalo levantó en alto sus enormes cuernos listo para atacar o defender. El cuerno de un búfalo puede ser un arma eficaz para lastimar para un león se ataca. El ataque se volvió intenso y el león se volvió cada vez más difícil al ser atacado de vuelta. El cuerno ayudó a la manada de búfalos a perseguir al león para que se retirara. Desafortunadamente, cuando un león se pierde en una gran manada de búfalos, recibe puñaladas por todo el cuerpo, el dolor y la impotencia es lo que el león tiene que pagar por atreverse a atacar a tal manada de búfalos. El ciervo rojo es también un animal que lucha para competir por la posición social y el control del territorio. Al igual que la gamusa, los ciervos rojos machos también usan sus grandes cuernos para competir y mostrar fuerza durante la temporada de apareamiento. La lucha es intensa y puede causar heridas graves a ambos bandos. Ciervos fuertes con cuernos grandes y mejor habilidad de lucha a menudo tienen una mayor posibilidad de ganar y ganar territorio. Cuando un lobo hambriento siente el dolor de un bisonte comiendo hierba, los ojos del lobo se iluminaron con el deseo de encontrar comida. Sin embargo, el bisonte, aunque es un animal que no parece ágil, es un animal muy fuerte y tiene una asombrosa capacidad para defenderse. Cuando siente peligro, rápidamente huye. Cuando se enfrenta, el bisonte levanta sus grandes cuernos y se enfrenta al lobo. Ofrece puñaladas poderosas e impredecibles. La puñalada de bisonte es un arma muy eficaz para engañar a los lobos y protegerse. En esta situación, el coyote puede verse amenazado y gravemente herido por la fuerte resistencia del bisonte. ¡Hola! Somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!